Rodrigo, la ley de atracción no me funcionó, no me sirve no entiendo por qué, hay algo malo en mí, lo estoy haciendo mal la ley de atracción en realidad siempre funciona porque es una ley digamos, por la que se rige todo esto en el universo todo esto me refiero a la vida, nuestra vida entonces uno puede ser que no lo entienda bien o que no lo vea con claridad pero esto es una ley universal que es válida mil años atrás en este momento y dentro de mil años, uno atrae según el nivel vibratorio la persona que me hizo esta consulta le sucede lo siguiente, más o menos más o menos, no estoy diciendo que sea exactamente así, lo digo en mis palabras estoy haciendo un trabajo para atraer amor, prosperidad, paz, bienestar estoy haciendo decretos, estoy haciendo afirmaciones positivas muy bien, bien, eso está bueno, eso te va a ayudar y está muy bien ahora, todo me sale al revés, Rodrigo, no entiendo en vez de atraer paz, cada vez estoy más confusa a pesar de que estoy decretando que quiero atraer la paz quiero atraer el amor y cada vez me siento más sola quiero tener prosperidad, abundancia, bienestar y estoy en una situación que no es que me falta el dinero pero estoy mal en todo sentido me siento sola, me siento que no voy a conectar con el amor que probablemente tengo algo malo y a pesar de que estoy decretando cosas positivas se conectadas a la prosperidad, a la abundancia, al amor ok, el problema está acá la persona hace, por ejemplo, un trabajo varias veces al día, decretar y por supuesto que esto ayuda y es efectivo y es bueno pero luego la persona dice bueno, estoy haciendo esto durante algunos días y no noto una diferencia sustancial o sea, realmente no me siento bien porque tú estás decretando, estás afirmando, está muy bien pero uno emite o uno refleja al universo todos los estados vibratorios del día no solo los cinco minutos en donde tú haces afirmaciones y que eso es lo que le cuesta entender a la gente si tú solo con cinco minutos vas a cambiar todo tu universo en 24 horas yo les aseguro que no es que sea imposible pero a la gran mayoría de personas no nos va a ocurrir eso sinceramente más bien tenemos que empezar un trabajo metódico día por día poniendo un granito de arena con fe, con voluntad y eso va logrando cambios porque si tú haces afirmaciones, decretos, cinco minutos y el resto del día estás hundida en la tristeza, en la confusión en el enojo, en el coraje hacia tu ex todos esos estados vibratorios proyectamos al universo yo lo digo esto porque me sucedió no, no lo digo porque lo leí en un libro o me lo explicaron no, me sucedió uno puede decretar cinco minutos, diez minutos pero el día tiene 24 horas si tú de las 24 horas estás seis horas vibrando en el enojo en la tristeza todo eso lo vas a emitir al universo también entonces no es que nos sirva la ley de atracción la ley de atracción en todo caso es una forma a la cual nosotros llamamos a ese karma que vamos generando a cada momento karma no es castigo nosotros generamos nuestras propias condiciones nosotros proyectamos nuestro mundo nosotros creamos con nuestra mente nuestro mundo nosotros lo creamos y estoy yendo mucho más allá de la mente o sea, de lo que a veces conocemos como la cabeza con esto creamos nuestro mundo no, estoy yendo en realidad mucho más allá mucho más profundo si tenemos programaciones negativas que hemos heredado de nuestros ancestros si nos sentimos culpables si tenemos la idea loca de que nada nos va a ir bien en la vida y que nadie nos va a amar digo idea loca porque es una idea loca no significa que sea real porque simplemente uno lo piense si tenemos todo eso que está haciendo un contrapeso negativo y por otro lado tenemos esto de que quiero empezar a cambiar a transformar mi vida a transmutar todo bien pero es que durante años ha estado funcionando en un nivel digamos de bajas vibraciones de bajo estado de conciencia entonces eso no eso se ha ido proyectando durante años hemos generado un karma vuelvo a repetir karma no es castigo simplemente porque tú cuatro o cinco días empezaste a darte cuenta de toda esta cuestión que se habla en las redes sociales de la ley de atracción que es simplemente una forma de llamar al karma que vamos generando a lo que atraemos y cuestiones así pero digamos ley de atracción porque la gente suele entender eso está muy bien me parece algo importante que tú te hayas dado cuenta pero quizá hay que entender de que hay que seguir adelante todos los días con un pequeño esfuerzo cada vez más profundo cada vez con más amor y eso va a traer una realidad o va a crear una realidad completamente distinta no sé espero que se comprenda pero si tú estás como expliqué antes seis horas o siete o diez hundida en la culpa en la tristeza en la depresión todo eso está creando una realidad o está atrayendo una realidad o está atrayendo determinadas energías a tu vida lo digo porque me pasó se comprende lo digo porque me sucedió ahora uno empieza de a poquito a mover la rueda de la transformación y por supuesto que es real la ley de atracción y funciona porque de hecho lo que tú estás atrayendo o lo que tú estás creando tiene que ver digamos con tu interior tiene que ver con tu interior con tu vibración con estos pensamientos limitantes con estas programaciones negativas que no vas a poder que te va a ir todo mal y un montón de cosas espantosas que que de a poco se fueron metiendo en tu mente entonces claro que funciona la ley de atracción de hecho funciona porque estás atrayendo esta realidad ahora esto no tiene que ser entendido como usted me está diciendo que yo soy culpable de que todo me vaya mal Rodrigo no, no, no yo no estoy diciendo eso porque mi trabajo no funciona alrededor de la culpa eso lo dejamos para la iglesia cristiana que manipula con la culpa a la gente no pero si usted es responsable de poder transformar su realidad entonces usted hizo un pequeño para mí un pequeño gran esfuerzo que es darse cuenta que es posible transformar la realidad de manera positiva y usted puso voluntad y puso fe e intentó hacer afirmaciones positivas yo soy amor me va a ir bien en la vida me merezco que me vaya bien se empezó a tratar con un poquito de amor y eso va a empezar a transformar de a poco pero si durante años hemos estado funcionando en patrones de conducta que no son los mejores quizá estamos esperando en tres días transmutar 20 años o 15 o 30 o toda una vida de funcionar en un nivel de baja vibración no sé cómo decirlo o con mucho ego entonces hay que darle tiempo a las cosas y hay que entender esto como un proceso integral no sólo voy a decretar cinco minutos y todo se va a transformar ¿por qué? porque lo vi en un video Rodrigo entonces hay que intentar entender que sí que es real la ley de atracción o lo que llaman ley de atracción no sé si yo estoy tan de acuerdo con el nombre el problema es que hay que intentar entender las cosas con un poquito más de profundidad no sólo voy a hacer cinco minutos esto y todo va a transformarse en tres cuatro días una semana no es imposible pero la gran mayoría de personas no nos va a ocurrir eso son procesos más graduales donde tenemos que transformarnos cambiar perdonar perdonarnos conectarnos con el amor tratarnos con amor a nosotros mismos va a haber que pasar por momentos difíciles momentos difíciles interiores a eso me requiero entonces sí da resultado y vos estás atrayendo estás creando esa realidad lo que pasa es que tenés que ver las cosas de manera integral no sólo quedarte con que en cinco minutos hiciste esto y nada cambió